Hola, esta es una prueba de los nuevos auriculares inalámbricos. Vamos a hacer una pequeña grabación. ¡Eh! Precisamente tenía que empezar a llover. No importa. Aquí está la entrada a las celdas. Se deberá construir algo acá en la parte de arriba. Aquí están las escaleras, donde bajamos a las celdas de los prisioneros. Ahí está la caseta de vigilancia del guardia. Aquí tenemos los prisioneros. ¡Hola, prisionero! A este lado están los otros. Son cuatro celdas por dos niveles. Son dos niveles. Aquí están. Aquí tiene un dispenser donde se le puede dar comida. Ahí está. Vamos a llenar de pan y darle la comida. Aquí vamos a ver cómo está. El prisionero. Aquí cuenta con su cama. Su libro para que no se aburra. Su baño. Para que haga sus necesidades. Su lavamanos y agua. Aquí está el puente. Ahí lo dejamos. Lo dejamos. Y aquí está una casita de vigilancia, donde puede estar vigilando a los prisioneros. Y aquí está para pagar las luces, ya que no se hace noche. Y aquí está para dormir. Ok, esto me va a hacer una pequeña prueba. Adiós.